En esta oportunidad me encuentro con el ingeniero Jaime Altamirano, él es jefe de proyectos de automatización, minería subterránea, roca dura, América Latina para Zambic. Ingeniero Altamirano, ¿cómo está? Buenas noches. Cuéntanos un poco acerca de la exposición que ha tenido el día de hoy en el primer Congreso Internacional de Tecnología Aplicada a la Minería. Hola, buenas noches. Mira, fue emocionante estar en este Congreso. Hay harta información, harta gente que conoce muchos temas, muy interesante. Me sentí bastante cómodo entregando la información sobre la automatización como nueva tecnología para el desarrollo minero. Es algo que va hacia esa dirección. Y como ahora no pude alcanzar a escuchar bien la última presentación, pero sí, los niveles productivos están muy bajos y hay alto costo para ello. Y la automatización apunta a eso. Automatización apunta a bajar los costos para tener buenas productividades. Correcto. ¿Cómo está aplicando actualmente el tema de automatización en Chile? Actualmente el tema de automatización en Chile, respecto a nuestros productos, el manejo de flota de LHD es lo que hoy se maneja en Minas del Teniente y Coelco del Teniente. Un producto que está del año 2004 a la fecha funcionando. Flota de 3 a 4 equipos por operador. Y hemos impulsado este desarrollo permanentemente. Estamos participando en los proyectos estructurales, como habló el señor Zabloski, para el nuevo nivel mina, para choques subterráneos, el cual se ve un buen potencial para este tipo de tecnología. Correcto. Cuéntanos un poco acerca, no sé si conoces el tema de la realidad del Perú, el tema de la minería subterránea en el Perú. En realidad, no conozco mucho. Sé la información que hemos compartido con la gente de Zambic, que la minería acá en el Perú no es tan masiva, no es una minería tan grande como en otros lados. Pero yo veo mucho potencial acá, mucho potencial para los productos de automatización, automatizar los procesos, manejo de gestión de flota, manejo de información, signos vitales de equipo. Hay harto potencial acá, definitivamente. Hay harto potencial. En el tema de minería subterránea aquí en el Perú, ¿a cuántos años estamos de poder adquirir esta tecnología, ya que en el Perú aún no se aplica? Un poco comprometedora la pregunta, pero en realidad yo creo que es un tema de gatillar la necesidad. Aquí, el momento en que la primera mina que desee o defina implementarlo, puede hacerlo en cualquier momento. No hay dificultades de tipo técnico, de repente con el tema del tamaño de las galerías. O sea, están las condiciones reunidas como para utilizar la automatización. Como te decía, no conozco mucho la minería aquí en el Perú, pero por lo que yo he escuchado y el layout de las áreas donde está la minería subterránea, hay equipos para poder ser automatizados. Hay equipos para poder implementar el manejo de información. Hay cómo hacerlo. ¿Cuál es la diferencia entre usar un equipo automatizado y uno tradicional, que es un operador? Mira, la primera situación que se me viene a la mente con respecto a esa ganancia, es la vida útil del equipo. Un operador manual no escatima en velocidades, no escatima en sacar la producción y entre medio pasa muchas cosas. Es golpe, neumático, y el equipo se deteriora en más tiempo. Y los overjoles llegan a las 5.000, 10.000 horas, como máximo podría llegar un equipo sin ser overjoleado, que sería hacer una reparación mayor, por decirlo así. En el cambio, un equipo automatizado, tres equipos para un operador. Un equipo para recién pensar en un overjole podría ya pasar las 15.000 horas, 20.000 horas, porque la calidad del equipo sigue siendo muy buena. Y luego este overjole podría llegar a trabajar automatizado 35.000 a 40.000 horas, sin ningún problema. Y la vida útil se mejora sustancialmente. Aparte de Chile, ¿en qué otros países también usan la tecnología de automatización? Mira, en Chile está la automatización de flota de cargadores. En Canadá, flota de camiones en la mina de Williams. En Kid Creek está Automine Light, que es un equipo, un operador, Automine Light. Flota de camiones hay en Sudáfrica. Palas eléctricas, flota de palas eléctricas hay en Australia. El sistema de control de producción está en Australia también. Automine Light está en Finlandia. Y así, en realidad hay principalmente Australia, Chile, Canadá, Finlandia, Sudáfrica, los lugares donde tenemos nuestra tecnología implementada. Un experto en el tema de tecnología, ¿usted considera que en cuántos años el tema de automatización ya no va a ser una opción, sino una necesidad para las empresas mineras? Ahí, en realidad, es un tema económico de por medio. Y eso va muy de la mano al tema del costo de producción. Si esto, la tecnología cuando, no sé cómo decirlo, es que la tecnología cuando se empieza a connotar en forma masiva, económicamente es más rentable adquirirlo que los procesos tradicionales. Como decía Sablosky en su presentación, había una persona al final que, aplicar la tecnología en la minería hay que mirar a largo plazo. Y a largo plazo, si yo miro, la minería siempre quiere la producción ahora ya, ahora ya, quiere producir, sacar el mineral. Y eso se entiende también, ese es el objetivo. Pero si se ve la minería a largo plazo, se ve que la inversión tal vez pueda ahora ser muy alta de la tecnología, pero la recuperación de esta inversión es en corto tiempo, de acuerdo a la producción que puede lograr atener con estos sistemas. El ejemplo, el que te daba yo del equipo, las horas máquinas. Imagínate en 40.000 horas máquina, cuánto ya superaste tú la inversión que hiciste con esa flota. Es eso, a largo plazo. Esa es la visión. Perfecto, y general Tamirano, muchas gracias. Gracias señor, muchas gracias. Gracias.